Este es el taller de estimulación cognitiva donde se realizan diferentes juegos y actividades para favorecer las habilidades cognitivas como la atención, concentración, memoria, imaginación y creatividad. En esta actividad se trabaja la diferenciación de colores y formas geométricas, pintando cada figura con su color correspondiente. ¡Suscríbete al canal! Este juego es el memote gigante en el cual tienen que encontrar las figuras iguales. Quien junte más figuras va a ser el ganador al finalizar el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!